El Ministro de Defensa me ha señalado que no hay ninguna intención de que las Fuerzas Armadas participen en roles de seguridad interior y control de orden público, sino única y exclusivamente para resguardar la infraestructura crítica para el efecto de evitar que las ciudades queden sin luz, sin agua, etc. Eso liberaría cerca de 1.200 carabineros que reforzarían la seguridad. Lo vamos a analizar, vamos a ver el detalle, pero evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo colectivo todos para reponer la seguridad porque sin seguridad no hay libertad. Hoy día las Fuerzas Armadas pueden actuar, por ejemplo, saliendo a la calle, sí, pero para eso hay que quitar un estado de emergencia, y con eso se limitan algunas libertades. Esto es distinto. Esto es decir, en determinadas circunstancias, sin estado de emergencia y solo para el efecto de resguardar bienes públicos, insisto, transporte, electricidad, los centros de agua, puedan concentrarse en eso. ¿Y qué es lo que ganamos entre todos? Que eso hoy día lo hace carabineros. Entonces hoy día puede carabineros dedicarse full a lo que yo creo que todos los chilenos estamos de alguna manera pidiendo. Y me parece que va en la dirección correcta. Liberar a carabineros del resguardo de infraestructura crítica y permitir que carabineros estén en las calles recordando el orden público. Me parece que si el gobierno está enviando este proyecto de ley es porque cuenta con información de que estos servicios básicos podrían verse comprometidos, podrían ser objeto de afectaciones, de ataques, y es importante poder contar con todas las herramientas para prevenir una situación de esta naturaleza. En materia de cierta infraestructura que es estratégica, las Fuerzas Armadas pueden prestar una cooperación que deben entrenar equipos especiales precisamente para que en materia de infraestructura eléctrica, de infraestructura de servicios básicos, de aeropuertos, de hospitales, precisamente puedan también colaborarle a las policías y creo que nadie debiese oponerse en la práctica. Obviamente que habrá que ver los detalles del proyecto de ley, pero van a contar por supuesto con los votos de nuestra coalición para aprobarlo porque creo que es muy muy relevante que hoy día le demos todo el apoyo a nuestras policías para que puedan ejercer bien las labores de seguridad que está demandando la ciudadanía. Me parece que es un proyecto riesgoso. Creo que genera un ámbito de arbitrariedad que es muy complejo, sobre todo en la situación en la que nos encontramos. Y además porque tampoco deja claro el ámbito, ¿cierto? Si va a ser para cubrir infraestructura en crisis, le señala. O sea, puede ser infraestructura pública, privada, cuál va a ser el criterio, cuál va a ser el criterio de actuar por parte de las Fuerzas Armadas en esos lugares. Y por lo tanto creo que frente a la situación que tenemos hoy día de crisis en el país, esas no deberían ser las medidas tomadas por el presidente, me parece que su agenda, y esto lo viene a confirmar, viene a ser mediante la represión.